Hola, ¿cómo están? Soy Judith González, de Upianita, Departamento Silípica, en la provincia de Santiago del Este. Y hoy, en el Día de la Autonomía Provincial, les voy a mostrar cómo se hacen las empanadas santiagueña. Vamos a necesitar para un kilo de harina, un cuarto de grasa, un kilo de carne, la carne tiene que ser cortada a cuchillo, tenemos la sal, parte para la salmuera, las cebollas, los pimientos, los huevos y algo muy nuestro es el ají del monte santiagueño. Las empanadas van a ser horneadas en el horno de barro que tenemos aquí atrás. Y les cuento una cosa, soy la cocinera oficial del Festival de la Chacarera que se realiza en Santiago del Este. Lo primero que vamos a hacer es cortar la carne en tiras y la picamos en trozos bien chiquitos. La carne tiene que ser una carne sin grasa, magra. Una vez que tenemos cortada, ya picada la carne, la reservamos y comenzamos a picar la cebolla y el pimiento. Cortamos bien finito, picamos bien. Para un kilo de harina vamos a necesitar de harina y cuarto de grasa para la masa y un kilo de carne, un kilo y medio de cebolla y medio kilo de pimientos rojos o verdes. Ahora comenzamos a preparar la pasta para las empanadas. Vamos a llevar fuego, una cacerola con un poco de aceite. Vamos a cocinar fuego de leña. Ponemos un poco de sal, reclamo y dejamos cocinar hasta que la cebolla se ponga transparente. Mientras se cocina la cebolla para la pasta, vamos a ir preparando las masas para las empanadas. Para un kilo de harina vamos a colocar un cuarto de grasa. Vamos a usar nuestra batea. Preparamos la salmuera. Agregamos un poco más y formamos una masa suave. Amasamos un poquito y nuestra masa está casi lista. Mientras se cocina, observen el color que tiene y aún no tiene pimentón. El color toma del pimiento. Ahora le vamos a agregar la carne. Le vamos a mezclar y dejamos que se cocine la carne. Ahora vamos a agregar un poco de comino, un poco de pimienta. Ponemos un poquito de pimentón. Pimentón dulce. Y agregamos el ají, el ají del monte, el ají santiagueño. Que este ají se lo cosecha, se lo recolecta de los caminos, de los montes de Santiago del Estero. Se lo hace secar. Y luego tenemos un producto que podemos usar para la cocina. Ya tenemos lista nuestra pasta. Ahora vamos a agregar huevos, huevos duros. Preferentemente huevos caseros. Y estará lista armar las empanadas. Y está lista nuestra pasta. Ahora vamos a preparar los bolsitos, que luego serán discos. Vamos a pasar el palo de amasar para formar el disco. Tiramos la masa, tenemos lista. Y armamos las empanadas. Tenemos nuestros discos. Y el horno que está caliente. Comenzamos a preparar, a hacer el repudio. Tenemos el horno listo, caliente. Ponemos a cocinar. Y para aprovechar el horno, vamos a poner pan casero para el mate. Después de estar unos minutos en el horno, tenemos nuestras empanadas santiagueñas. Y los invitamos a venir a Santiago del Estero, a la festiva de la Chacarera, en enero. Y disfrutar y comer nuestras empanadas. Búscalo y ande, va lejos, ya se te añame su sueño.